Con la elección de Karen Ávila Labastidas como secretaria suplente de Educación y Calidad, la Universidad del Magdalena tendrá participación en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología durante el periodo 2024-2026. Eso pone a la Universidad del Magdalena en un puesto de visibilidad, porque hacemos parte a partir de este año de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Obviamente es algo muy positivo porque nos va a tener actualizados de manera permanente, sobre todo con la toma de decisiones alrededor de las condiciones de calidad que el Ministerio nos exija en los programas de psicología. Durante la Asamblea Anual de Miembros realizada en Unimagdalena, se debatió sobre el mejoramiento de la formación universitaria en el área de psicología a partir de aspectos curriculares, prácticas, eventos académicos, entre otros tópicos que contribuyen al desarrollo de los psicólogos en Colombia. Creemos que es importante mantenernos actualizados y mantener abiertos en los canales de comunicación para poder identificar mejores rutas, para poder resaltar el aprendizaje que muchos programas han tenido y poder compartirlos. Y estos escenarios de la Asamblea Anual es el escenario en donde nos centramos para hacer una revisión de todas las gestiones que se hacen en términos académicos, administrativos, de visibilidad, internacionalización y toda la gestión en general, gremial también de la psicología en términos y propendiendo siempre por la educación en alta calidad de todos nuestros programas. Fortalecer las capacidades institucionales de todas las universidades asociadas y de esta manera seguir contribuyendo al desarrollo de programas innovadores y de calidad para todas las instituciones en el país. Con su participación protagónica en ASCOFAPSI, la Alma Mater buscará mantener su compromiso con la calidad educativa, asimismo fortalecer la relación con instituciones homólogas y aprovechar programas de acompañamiento, apoyo académico y capacitación en beneficio de la gestión académica y administrativa. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.